Interesante e importante siempre que la juventud se exprese, que nuevos dirigentes puedan dar una opinión respecto de la realidad social, política, pero me parece importante destacar siempre en el marco el respeto, ¿no? Creo que en una sociedad tan crispada, en un momento de crisis, es importante bajar un mensaje de respeto, de valores, y creo que en algunas dirigentes no se ha visto eso, no me parece. Yo soy de la salud, estoy en contra del aborto porque, te les digo, hay muchos programas de prevención contra el aborto. Está bien, hay muchas violaciones y además, bueno, que cambian las leyes. Si vos ves un violador de un niño, haces una ley donde le pongas cadena por puerto o la sentencia de muerte, pero no me podés decir vos que hablas de la vida cuando estás matando a un ser que ni siquiera tiene cómo defenderse. Yo, además, digo, ¿alguien alguna vez supo lo que es pasar por un aborto? Bueno, encima un joven, una niña violada, encima de aguantar el aborto, la violación, doble daño, psicológico, físico, o sea, hay que saber mucho de la salud para decir como que estás abortando porque es un paso traumático, muy traumático. Nosotros, desde el 2012, 2013, que estamos pidiendo la escuela para las tipas porque ya tenemos una cuadra completa para la escuela. Y sabemos que, por boca del mismo gobernador, que hay siete escuelas para Jujuy, de todas las que están. Entonces, le pedimos al señor gobernador que, por favor, una de las siete escuelas las pase para las tipas porque son más de tres, cuatro barrios que van a ser beneficiados, ¿no? Ya que la escuela luteral ya no tiene bancas, no tiene espacio para los niños de las tipas. Más ahora que van a entregar más viviedas en el sector. No hace falta tener que bajar la imputabilidad. Si ellos dicen que tienen mucho trabajo en lo que es la política joven, deberían saber que se sale con trabajo, se sale con deporte, con acción social. Y lo dijo el dirigente al viso, que se sale así, no hace falta bajar la imputabilidad porque lo que estás haciendo es reprimir a los niños. Entonces, por ahí sería mejor, está bien, por ahí ver el tema de tratar de ver dónde empieza el narcotráfico, la delincuencia, y no directamente ir y tener que bajar la imputabilidad para que hayan más presos, para que los niños sean más reprimidos, la verdad que no me pareció. Señor diputado, que yo pregunté, lo único que sabe, contéstame, es del pasado. Que de la política, que de Milagro Sala, que hay paz. Yo, la verdad que acá en Jujuy no se ve la paz. Usted no puede salir a ningún lado, que ya le entran en la casa, le roban, o sale a la calle, le quitan las carteras. Y trabajo, usted ha visto que no hay trabajo, al contrario, se están cerrando negocios, se están cerrando fábricas, ahí está. Yo le quería hacer otra pregunta sobre el ingenio La Esperanza, que también quedó en la nada. ¿Entiende? Entonces, todas esas cosas, pero no se puede preguntar mucho porque usted ha visto. Tampoco no es el tema, ellos más hablaban del aborto, de todas esas cosas.